buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y muchísimas gracias por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos a seguir para estar en todo lo hartos chavales no no pues yo como digo chavales yo priorizo ante el chat priorizó ante a todos vosotros antes que el juego antes que un buen récord antes que una cosa que claro como yo tengo un objetivo con esa pues no voy a parar de de intentarlo hasta conseguirlo además estoy ya estoy acostumbrado la verdad jugar en plan así mirando al chat rápido luego si cuando hay aquí tal no buenas lores que tal vale una buena jeringa tío esto se vale esta jeringa con soy mil está rotísimo con soy mil está rotísimo tío crees que existe el máximo de tener un millón de euros por el nuevo récord y haría los en blessing yo que me dan un millón de euros no yo siempre voy a pillar los en brasil chavales aunque esté a uno del war record lo voy a pillar sí o sí vale porque me gusta como esfuerzo los eden blessing me gusta como hago los breaking y me gusta la intriga de que lo que me puede dar en la siguiente rango me diera un millón de euros o no vale a todos los enemigos normales que a riesgo y que luego lo pierdo por lo pierdo pero imagina yo siempre digo que la última vez lo que pasó con la raza 42 que nos salió la tarra de píldoras vale la jarra que nos salió que no que no tenía jolí vale pero aparte de eso nos tocó varios ítems que era bueno que nos podíamos defender defender pero aún así lo que es la lo que es la rán el progreso de la de la rán no me estaba tocando apenas nada chavales entonces claro nos dio una cosa muy mala como le haces para estar tan guapo no sabes depende de cómo me depende de cómo me despiertes te puede tocar el fire mind te puede tocar el bisigno te puede tocar el timity el timity trainer vale te puede tocar mucho y temal te puede tocar y pecar lo epic fetus y el y el doctor fetus muchas cosas chavales cuenta como win sí sí cuenta sigue con el boxing sí guati soy el bisabuelo de banana gracias por entretenerme al chaval nada hombre a ti lo voy a pillar vale vale como va con el final 7 allí me tiré hasta las 5 de la mañana y ya puedo salir del cañón del cañón cosmo del cañón del cañón cosmo vale velocidad velocidad me gusta pero voy a mirar antes las demás salas aquí aquí bien vale vale vamos vamos Sí, hace sinergia Con Briston, sí Hace sinergia, sí Vale, espérate Vamos a ver qué sale aquí De 20 Curioso, ¿eh? Vale Vale, moneda de llave Voy a mirar si está aquí No Me quedé tres marcas con Blue Baby Y después empezó con Jacob Mucha suerte Arriba de la tienda, sí Podría estar ahí Vale, cinco monedas Hijo de puta Me vas Me vas a chocar en la caca, cabrón Venga, daño Y repetí piso Vale, me lo llevo Me lo llevo, chavales Y creo que voy a repetir piso aquí, ¿eh? Creo que eso es lo más conveniente, tío Repetí piso aquí Vale Me quedan tres marcas Voy a dejar de ser feliz Que no, hombre Que te va a salir todo bien Coño Vale Como me queda una bomba Voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a entrar aquí Pillo la llave Y por lo menos Para abrir este cofre, ¿no? Vale Chavales Pabila, coño Que ya ha entrado A la sala del tesoro Que era Que era el de veinte Voy a decir Espabilamos Vale Tengo esto Y luego Vengo yo Y se me olvidan las cosas También Que también Tengo que espabilar yo ¿Sabes? Vale Venga Hombre A ver si el trinque este Lo puedo absorber O lo que sea ¿Sabes? Ojalá pueda absorber El trinque, tío Y al menos conseguir Ah, no Mira Prefiero ir ahora Al boss Tío Vale Prefiero ir ahora Al boss Para que me dé Ahora el perfection Y que me salgan Más Me salgan Más recompensa Ahora, ¿no? Uf Madre mía Este por lo menos Me da bombas ¿Sabes? Este por lo menos Me da bombas Tío 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 Puede que esté aquí La secreta Cuidado No Pues menos mal Que no he disparado Por lo menos este limpia aquí un poquito Vale, monedas Moneda y más bombas, vale, nada A ver dónde podía estar la secreta, chavales A ver dónde podía estar la secreta, tío Nada, corazón Una llave Voy a entrar aquí Más bombas, vale, muy bien A ver Aquí no está En abril a lo mejor, vale Vale, está aquí Nada Vale, nos vamos, chavales A lo mejor estará aquí en la super Pues espérate Viene del futuro, ojo, eh Ojo, cuidado Y viene del futuro Vale, pues nada, chavales No sé dónde puede estar la super Bueno, vamos un poquito más aquí Vale Ahí está Dame tú una llave Nada, vámonos, chavales Vámonos Anda saliendo del gol ¿Qué guapo viví ese momento, tío? Qué puta barbaridad, tío Alas, pues ya tengo cinco llaves en una sala, tío Menuda locura, tú Buena, Alejandro Muy bien, tío ¿Tú qué tal, hombre? ¿Tú qué tal? Vale 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 En todo lo harto Grande Vale Vale, por lo menos hemos conseguido el daño ¿Vale? Que eso ha sido importante Como siempre a moverte en directo Y la run loca que hace diario Buah No sé si estuvisteis ayer o lo que sea, tío Pero es que ayer pasó Ayer pasó una cosa De que en tres horas y pico Que estábamos aquí Del directo No me había pasado ni una run, eh Ni una, tío O pierdo por mi culpa O pierdo porque el juego no me No acompaña, ¿no? ¿Sabes? Ayer fue, vamos Pero terrible, eh, tío Pero vamos Además he subido el click este De 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 que pongo Representando a la mayor parte De la comunidad de Isaac, ¿no? Mira, chavales Voy a tener Una suerte De que esa píldora va a ser Tearsap, ¿vale? Mira Uy Casi Unos huevos gordos, ¿eh? Unos huevos gordos, ¿eh? Unos huevos gordos, ¿eh? Vale Vale, nada Te rompo a ti ya ¿Vale? Y nos vamos, chavales Vale La verdad es que está bien Llevándome esto, ¿eh? Por ahora, tío Vale, fuera Venga Venga, fuera Al carajo Vámonos Vámonos ya Vámonos ya de aquí Hostia, o cartas O daño, tío Prefiero el daño, tío La verdad Hay que priorizar más el daño, tío Porque últimamente Cuando no llevo Holy Car El paquete de cartas No me da No me da Holy Car, ¿sabes? Pero mira, justo Es que es justo, tío Es que es justo, tío Es que es justo, tío Para que el juego me haga callar, ¿eh? Es que es justo, tío ¿Qué manda, cojones? Es que hay que tener Una capacidad de reacción En este tipo de sala Para que lo limpies rápido, chavales Porque es increíble, tío Es increíble, tío Ojalá salga así Duality ¿Qué manda, tío ¡Gracias! Vale, vamos a ir aguantando, chavales Vamos a ir aguantando Porque la verdad es que vamos bien Pues claro, sale este tipo de sala Que es complicado de salir de ahí Vale Vale, espérate Vale, fuera Muy bien Vale, tenemos máquina de cambio Venga Me lo llevo ya Nada A ver Me lo quiero Me lo quiero llevar Me lo quiero llevar, la verdad Lo siento Nada Vámonos, chavales Por lo menos me dejo con moneda Para el siguiente piso Vale ¿Vale? A ver, la verdad es que prefiero De El D1, ¿vale? Por el tema De las cartas Tío Pero Uff Es duro, ¿eh? Dejarse ahí el Libi máscara, tío Pero prefiero mil veces El D1, la verdad Espérate Pues el tema de que tiene más Probabilidad de que te salga Holly, ¿no? Anda, XL, ¿eh? Vale, un The Stars Por si acaso, tío Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío Dale like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis Y...